¡Buenas, buenas! ¿Cómo anda el Team Dan? Bueno, yo les cuento que acá está haciendo unas temperaturas bastante bajas, bajo cero. Está un poco insoportable el temita del frío, pero no importa, vamos a ponerle onda como siempre. Hace un rato estaba riéndome sola, leyendo las especulaciones acerca de los cambios que va a haber en nuestras vidas, tanto la de Nico como la mía. Y ha habido como conjeturas bastante bizarras, como por ejemplo, que estoy embarazada, eso piensan. Yo hablo de esto y capaz que alguien me escucha en español y es un papelón, están hablando. No hablo de mi vida privada, chicos. Pero no me siento que yo está muy gracioso porque, o sea, yo no me imagino ni ahí, no es algo que lo planeo, ni lo deseo. Esto no lo hablamos nunca, pero la realidad es que nunca tuve el deseo para nada de ser madre, no soy de ese estilo, de ser Susanita, ser niños casamiento, aparte, ¿se imaginan? O sea, yo, gracias a que puedo cuidarme a mí misma, no me veo ni ahí. Soy una persona que me gusta la libertad, banco mucho eso, los viajes. Lo que sí me encantaría tener y que ya lo saben es un perrito, ese es mi sueño. Pero también trata mucho el perro, sobre todo si querés viajar o irte de vacaciones. Estoy yendo a Primark, como siempre, acá por la calle Florida, como yo le digo, la Florida de Amsterdam. Porque encierto compro unas cosillas con moquitas malte. No sé para qué muestro los dedos y me ven los guantes, ¿no? Pero es que me viene a querer grabar un video y no puedo estar ni presentable. Saben que yo tengo una obsesión con las uñas que siempre tienen que estar en perfecto estado. Como verán, ya estoy nuevamente en casa y me quedé pensando algo que quiero aclarar. Ay, no, te veré. Sentía como que se me iba la voz, no sé. No, quería aclararles algo porque vieron que hablé del tema de los hijos y que quizás limitan para hacer un montón de cosas. O sea, no quiero decir que teniendo hijos no podés salir ni nada. Pero obviamente que tenés que hacer muchísimos más malabares. Estás un poco más limitado porque obviamente no tenés el 100% de libertad. De todas formas, tengo amigos que se las ingenian, no sé cómo, y salen igual a las fiestas cada tanto. Creo que lo peor que puede pasar es que uno deje de hacer aquello que le llena, que le da energía, placer. Por nada hay que dejar de hacerlo. Obviamente que te va a implicar un mayor esfuerzo si tenés un bebito. Dicho eso, debo confesarles que les he mentido. En realidad, no es que les mentí, pero finalmente no fui a Primark porque era un quilombo de gente literal. Terminé en una farmacia que se llama Cruyvat. Es una farmacia-profumería. Es tipo Onda Pharmacity, está en todo Holanda. Y voy a mostrarles lo que les compré. Primero antes que nada, esto no es que lo compré, pero me acabo de dar cuenta que guardé los guantes acá adentro. Y sopos que son fundamentales. Me compré una caja como de 200. Y yo les tengo que contar algo. Soy adicta a pasarme el sopo en el oído. Y siempre Nico me dice, es lo peor que puedes hacer porque la cera se te mete para adentro. Kelly no estará hablando de esto, ¿no? Pero bueno, no solo se usa para los oídos, sino para el maquillaje que es esencial. Estas barritas de cereales que son las Atkins. En este caso de chocolates que tienen chips. Están abiertas porque ya me comí una. Perdón, perdón. Toallitas desmaquillantes que había promoción 3x2. Y estaban en holandés, así que me tuve que acercar a la vendedora a decirle, estas son toallitas desmaquillantes. Quita esmalte, 250 mililitros, es bastante grande. Me parece que me va a durar demasiado. Y no tiene acetona. Y por último, meten té con estos mentos. No sé si los comen ustedes y si lo nombran en un blog, la verdad que ya ni me acuerdo lo que digo. Pero son exquisitos. O sea, yo como uno y no puedo parar, termino comiendo como 5 por día. Y esta es una adición distinta porque vienen de otros sabores. Así que vamos a probarlos. Les cuento que todo eso que compré me terminó saliendo 14 euros. Lo más costoso son estas barritas de cereales que son proteicas. O sea, básicamente no tienen casi nada de carbohidratos. Y vieron que todo lo que es así especial, para celíacos, lo que sea, siempre sale un poco más caro. Chicos, acabo de preguntar en Instagram qué quiere decir Kenai, porque lo encontré de repente y no tenía ni idea. Y lo puse en una historia, me respondieron un montón de personas. Y quiere decir como, por ejemplo, no sé, ¿te gustaría salir Kenai? Como si fuese, ¿qué no? Mirá, si no voy a salir. O sea, voy a hacer una reflexión, porque soy una persona adulti madura y me encanta el lenguaje, la lingüística, la variedad de vocabulario. ¿Cómo puede ser que deformemos el idioma español así? Siendo uno de los idiomas que me parecen más ricos y con más, no sé, posibilidades de armar oraciones y todo. Chicos, por favor, adolescentes que me estén siguiendo, hablen de manera correcta. ¿Por qué todo es ATR? No sé, yo a veces lo digo en chiste, obviamente. Pero si hablan todo así, después no se entiende nada. Y por favor, sáquenme el arre, arre. Eso quedó de los vloggers del año, no sé, 2003. Estoy tentadísima, porque les iba a mostrar el fail que me acabo de mandar en una historia. Es como el subconsciente que habló. Ahora voy a dar un mensaje reflexivo a una chica última dura de 18 años. ¿De 18 años? Soy una hija de puta, chicos. ¿Cómo voy a decir 18 años? O sea, flaca, asumí que tenés una década más. Les estuve ocultando información. Además de mentirles en el día de ayer con lo de Primark, ahora también les oculto información. Soy la peor del mundo. Pero no, hace unos días compré unas cositas en Bershka de las rebajas ya de liquidación final, final, final. Como final sale, como te dicen así con las letras grandotas. 70%, 80%. Y me tenté, me tenté. Es así, caí en la tentación. Pero realmente compré dos cosas, en realidad tres, que valían la pena. Me está picando la pierna. Chicos, me pica la pierna y me estoy rascando acá con las medias. Por eso es que voy a hacer como una especie de mini haul para presentarles. La primera es esta campera que, les digo la verdad, la dudé. Les acabo de tapar toda la cámara. La dudé, pero dije... Me voy a arrepentir, si no. Y les sacó una foto y se la mandé a mi mamá para ver su opinión. Es esta campera que está toda bordada ahí con flores, lentejuelas. Y miren lo que es la espalda. O sea, no se puede creer el bordado de la espalda. O sea, siento realmente que la voy a usar un montón. Ay, por Dios, los pelos. Que no se asusten, chicos. Soy yo así que recién acabo de salir de bañarme. Me hice un rodete y es como que el frizz sale, revive. La verdad que el bordado me parece espectacular. Porque no solo que está bordado a mano o como sea, sino que tiene apliques. Ahí llegan a ver un poco con lentejuelas y brillos. Y me pareció increíble. O sea, no solo porque es hermosa, sino por el precio. Estaba originalmente a 36 euros. La terminaron rebajando primero 14 y después 12.99. O sea, pagué 13 euros esta campera que encima es gruesa. Con negro me viene genial para la primavera. Claramente tengo muchas ganas de que llegue la primavera y que se vaya el frío. Pero habrá que tener paciencia y esperar un poco. Y como si esto fuera poco, se me cae el ticket por todos lados. En el mismo perchero estaba esta rosa, que es igual que la otra así de campera de jean. Un rosa viejo. Esta es súper simple. La verdad que no tiene nada llamativo. Lo único acá, que parece como que estuviese un toque roto. Pero mi madre, mi querida madre, que sabe mucho de diseño y todo. Y que ella es profesora en matemática. Pero en otra vida, quiso ser diseñadora de moda, me dijo que le agregue unas perlitas. Y es verdad, van a quedar buenísimas unas perlas. Tengo que ver algún tutorial de YouTube. Un video de YouTube con algún tutorial que me enseñe cómo coserlas y todo. Pero acá la verdad que hay un montón de locales que te venden bolsas llenas de lentejuelas, perlas, canutillos, apliques. Todo lo que se te ocurra. Esas dos camperas son de Bershka. Y después terminé comprándome esta remera. Que díganme si los apliques de acá, que son ojitos, no se parecen a los de Kiara Ferrani. Que ya tiene su colección que se llama The Blonde Salad. Y bueno, esos ojos son característicos en toda su ropa, en las zapatillas. No sé, yo la vi mes acordar de eso. Pero con la pequeña gran diferencia que me salió 3 euros. Esta es de Stradivarius. Quiero cambiar el tono completamente del vlog, del video. Porque tengo ganas de compartir con ustedes una historia que la verdad estuve pensando. Si tenía, si era lo correcto, compartirlo o no, contarles. Pero me partió el alma. Ayer una chica me mandó un mensaje, una seguidora por Instagram. Y me dice, viste que mi mamá estaba enferma, falleció a fines de enero. Y la verdad que me partió el alma porque esa mamá me había escrito en el mes de diciembre. Contándome que con su hija, que no voy a decirle el nombre por una cuestión de respeto. No sé si lo quiere compartir, pero lo mantenemos así en el anonimato. Y me había contado que ella miraba los videos, que estaba enferma de cáncer. Y hacía dos años que venía con un tratamiento súper profundo, intenso. Que había pasado por un montón de instancias. Y que ver los videos le ayudaban a alegrarse un poco. Que no había podido ir a la juntada del mes de noviembre. Porque vivían en Escobar. Y nada, se le complicaba. Y además con el dolor y todo el sufrimiento. Me había pedido que le mande un saludo para el rincón de los saludos. Si ustedes ven, revisan los videos de ese momento. Le mandé un saludo tanto a ella como a su hija. Y nada, o sea, realmente me emociono porque fue muy fuerte enterarme de su partida. Porque la madre justamente me había dicho que estaba luchando mucho. Pero que ya no tenía fuerzas. Y ayer me quedé hasta las 4 de la mañana hablando con su hija. Y realmente quedé como knockout. No es que quiero dar un golpe de bajo ni nada por el estilo. Pero nada, compartir esta situación porque esta mamá era parte del Team Dan. Ha compartido videos. Se ha alegrado, ha compartido parte de mi vida. Y nada, realmente es muy loco lo que pasa. Porque a pesar de no conocerla, siento un profundo dolor. Además está decir que le mando un enorme abrazo a su hija que le decía lo mejor. Ayer estuvimos hablando. Le ofreció obviamente si quería hablar por teléfono. Bueno, ahora no está en condiciones porque es algo muy reciente. Pero lo único que quiero decirles es que le mandemos muchísimas fuerzas. Si pueden dejar en los comentarios, no sé, un saludo, buena vibra, buena energía. Lo que les ocurra para darle un poco de motivación. Porque la verdad que está sufriendo mucho. Está muy deprimida. Como es lógico ante la partida de un ser tan querido como puede ser tu mamá. O sea, no quiero ni pensar por lo que está pasando ella. Así que nada, quería contarles esto porque me parece como uno cuenta cosas tanto positivas. También contar la muerte que es parte de la vida. Como siempre digo yo, aunque es algo que yo no pueda asumir de ninguna forma. Pero nada, deseémosle mucha buena vibra. Mandémosle mucha fuerza. Los que son católicos, por favor incluyanla en los rezos. Tanto a la mamá que se ha ido como a la hija que está luchando. Quería terminar este cierre un poco bajón. Pero siento que es parte también de esta comunidad compartir todo, todo lo que sucede. Les mando un beso enorme y disfruten de la vida que es muy corta. Y también abracen a sus seres queridos porque nunca saben qué puede llegar a pasar. Besos y los quiero mucho. ¡Gracias!